Música Bienvenidos una vez más a Cine con McFly Esta semana tenemos esta videosinopsis que viene bastante escasa Solamente 5 películas se estrenan en esta última semana del mes de noviembre 26 de noviembre para ser más exactos ¿Qué pasa? Hay dos películas que supuestamente son tanques Hay nacionales también, hay extranjeras Hay de todo un poco como para que la familia entera vaya al cine a disfrutar De las películas que se estrenan este jueves próximo Así que bueno, sin más preámbulos vamos a ver cuáles son en realidad Las que se estrenan esta semana aquí en Argentina La pasión La pasión es un documental rodado durante todo un año Donde se sigue la vida del equipo de fútbol de gimnasia y grima de la plata En esta película cuya realización acompañó todo el proceso futbolístico Que condujo a que el club decano de América Permanezca en la primera división de fútbol argentino Refleja de manera inédita todo lo que rodea el día a día de la institución Jugadores, hinchas, periodistas Y lo combina en un mensaje audiovisual sin precedentes El film gira alrededor del eje del sufrimiento de todo un club Que pese a ser de los más tradicionales del fútbol argentino Solo ha logrado deportivamente un título en primera división en la era profesional Pero cuya hinchada está reconocida por todo el mundo del fútbol Como una de las más fieles y pasionales del mundo entero Dirigida por Alejandro Encinas Este documental solo se estrena y exhibe en el Cinema de la Plata Goodbye Solo Soleimane Solo es un taxista senegalés de 34 años Un día es contratado por William Un setentañero a quien en dos semanas deberá llevar a Blowing Rock El pico de una montaña rocosa Pero Solo se hace amigo de este viejo testarudo Intentará hacerle cambiar de planes antes de que llegue el día A pesar de todo Solo finalmente tendrá que llevar a William A la cumbre de la montaña Allí donde el viento es suficientemente fuerte Como para empujar a un hombre al cielo Que es cuando el drama alcanzará su punto máximo Dirigida por Raimin Barlin Con Soliman C. Zapan Red West Diana Franco Galindo Lane Rock Williams Mamadur Mam Y Carmen Leiva Fantasma de Buenos Aires Una historia fantástica con toques de comedia Que describen la relación que se entabla entre un joven de hoy Y el fantasma de un maleo asesinado en 1920 Que por circunstancias fortuitas Pactan que el primero le preste su cuerpo por un día De este modo el fantasma recorre el Buenos Aires de hoy Chocándose con una realidad que no comprende Dirigida por Guillermo Grillo Con Iván Espeche Juan Diego West Román Tannoni Y Paula Brasca Los fantasmas de Scrooge Evenycer Scrooge abre la época navideña Con su conocido temperamento gruñón y avaricia Hablándole a regañadientes a su fiel contador y a su amable sobrino Pero cuando los fantasmas de la navidad de pasada De la navidad presente y de las navidades futuras Lo llevan a realizar un viaje para mostrarle las verdades que él preferiría no ver Scrooge tendrá que abrir su corazón Y envendar los errores del pasado Antes de que sea demasiado tarde Dirigida por Robert Zemeckis Con las voces originales de Jim Carrey Gary Elves Colin Firth Bob Hopkins Gary Oldman Y Daryl Zavara Planet 51 Esta es una comedia alienígena de aventuras a nivel galáctico Que gira en torno al Capitán Charles Chuck Baker Astronauta americano que aterriza en el planeta 51 Pensando que es la primera persona en pisarlo Para su sorpresa descubre que el planeta está habitado por pequeñas criaturas verdes Que viven felizmente en un mundo plagado de cercas blancas Reminiscencias de la alegre inocencia de la América de los años 50 Y cuyo único temor es el de ser invadidos por alienígenas como Chuck El astronauta ayudado por su compañero robot Rover Y su nuevo amigo Lem Tendrá que abrirse camino a través del deslumbrante Aunque desconcertante Paisaje del planeta 51 Para no convertirse en una pieza permanente Del museo espacial de invasores alienígenas Dirigida por Jorge Blanco Con las voces originales de Dwayne Johnson Jessica Biel Justin Long Gary Oldman Sink Williams Y John Cleese Y esos fueron los 5 estrenos para esta semana Espero que les haya servido para tener una noción de que es lo que se estrena Y que es lo que se puede ir a ver esta semana La última del mes de noviembre en las carteleras de nuestro país Igualmente no se olviden de chequear en cada ciudad, en cada provincia Porque ya lo vuelvo a repetir No se estrena todo el mismo tiempo en todo el país Bueno, recomiendo esta semana que vayan a ver Planet 51 Una muy buena película para la familia de animación Entretenidísima, para mi gusto La verdad que sí Bueno, los espero la semana que viene Ya se nos termina el año, en el último mes del 2009 Así que bueno, los espero con más videosinopsis Con los trailers, con las reseñas Con todo lo que tiene que ver con el séptimo arte Por supuesto Aquí, si no donde En Cine con Max Clive Los espero la semana que viene Buen fin de semana para todos Adiós